Un programa que se llama Muelle Flotante e Infraestructura de Uso Común Pesquera. ¿En qué consiste? En cuatro cosas. Se importó un muelle flotante de chile, es un muelle flotante de polietileno con una gran resistencia. ¿Para qué? En beneficio de los pescadores, en beneficio de la pesca deportiva y en beneficio de todo público que quiere ir con su lancha. Luego, para darle valor agregado al pescado, un restaurante. Luego, para que el producto pesquero esté en buenas condiciones, cuartos fríos. Estacionamiento para 60 vehículos. Y luego, para la gente que no quiere ir al restaurante, Palapas, a la orilla de la presa. Esta quiero decirles que es una presa muy bonita, porque tiene las aguas más limpias de Durango, dado que baja de la sierra el agua y no pasa por ningún pueblo, entonces no está contaminada. Lamentablemente, la Guadalupe Victoria, la Peña del Águila, pues sus aguas están en estado regular, porque pasan por muchas partes. Lamentablemente, las políticas de medio ambiente y recursos naturales no se ha podido llegar a lo óptimo para que la gente no tire envases y en fin. LA GUADALA